Voy a ir a catar, al baño. Papito, mamita, si quieren una fiesta diferente con su nacimiento, la robos. ¿Sí o no? ¿Cómo nacimiento este? Y el niño. Ahora nos enteramos, porque ha llegado el momento final de mi padrino de Navidad. El último esfuerzo de los cinco padrinos. Seguro, Pita. Es hasta las cuatro, me dijeron. Esperado, por favor. Oye. Pia, estoy calificando actitud, movimiento, desplazamiento también en el escenario. Llegó el premio. Y muchas cosas más. Look también, look también. El look también es importante. Claro. Muy bien, Mario, ¿cuál es el premio? Mil lucotas, mira, mil solcitos que se va a llegar. Mil soles. El padrino no, el ahijado ganador. Así es. Ok, bien dicho, bien dicho. Zumba, ¿y tienes algo que promocionar? Sí, mi show de Navidad también, bueno, mi video también está listo, no sé si estará listo mi video. El show de Navidad se ven todas las redes sociales, acabo de lanzar mi nuevo videoclip de Navidad. Así que espero que les guste muchísimo, con mucho cariño para todos. ¿Dónde lo encuentran? Listo. Estamos en todas mis redes sociales, también YouTube, así que pueden verlo con mucho cariño. ArrobaZumba.pe Lo que pasa es que es Navidad y muchos artistas están haciendo sus shows, tienen algunas propuestas para Navidad. Hay muchas empresas que los contratan. ¿Mati también está haciendo su show? ¿Ah, sí? Claro que sí, el show de los chiquiplunes. Así que por favor, en Facebook, los chiquiplunes, y ahí estamos en tu evento, en tu chocolatada. Ay, ay, ay. Oye, lo máximo. Entonces, para la próxima, Katy, vas a estar en este video. También. Que lanzamos a continuación los shows navideños de esta Navidad. A ver. Este mes de diciembre llega con muchos brillos, sí. Y es que varios artistas del medio ya tienen todo listo para sus shows navideños, pensado en la familia. Rose, qué guapa. Márcamela. O sea, de pie a cabeza, modelame el chachá. ¿Qué se viene? Mi show navideño como siempre. Ahora sí ya no me voy a ir a catar, a dubai. Papito, mamita, si quieren una fiesta diferente, con su nacimiento, la Rose. ¿Sí o no? ¿Cómo nacimiento este? ¿Y el niño? Me necesito bailarines. Ay, ni me mires. Eso. Sigue a las chicas. Plato hondo, plato llano, cuchillito, perdedor. Mami, un poquito de chapa. Ay, estoy grabando, espérate. Márcame, Ramón, este mega despliegue técnico. O sea, para todo este performance navideño. Aguándeme, chicos. Brenda, o sea, quiero ver todo esto bonito, lindo. Pues, tenés, es increíble. Estados Unidos tiene a Mariah Carey. Nosotros tenemos a nuestra Brenda Carvalho. ¿Sí o no? ¿Y a Chacha y a Chacha y a Chacha y a Chacha? Claro que sí. La Navidad es todo. Estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús. Estamos haciendo los encendidos de árbol. Ustedes ya lo saben. Show de Brenda, por supuesto, navideño. Show de Brenda. Imagino que habrá su zambada también. Pero por favor. ¡No! Una vez más, somos víctimas de las estafas del señor Alejandro Benítez. Un más conocido alias Zumba. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Seis meses preparándome para este gran espectáculo navideño. Me decís que es una estafa, por favor. Seis meses que yo sea para el próximo año. A ver, no, 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 no. ¡Junio! De 2024. La cantidad que pertenece a mi lenco. Estás a morir. Te vas a ir para atrás, Chino. A verlo. Aguándame. El outfit está bonito, para empezar. Por favor. Epa, qué elegante. Qué buena percha. Te creo. Pero, o sea... ¿Qué ha pasado? Aquí más, o sea, solo. Un ratito más. Chino, ponte tu costadito. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Oh, por Dios! Márcame todos los sobrinos. Dos angelitos, la menudencia. Cantarán, coro de ángeles, Zumba. Está Navidad, o sea, luce, te vende. ¿Sabes qué? Ahí viene un maestro. Hemos hecho un bioclip maravilloso. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Qué bonito, Zumba. Felicidades, de verdad. Mucho ganito. Muy bonita la producción. Ya ve, Pita, y ustedes se molestan cuando yo digo, a cualquiera les digo, ven a mi casa esta Navidad. Estaremos en Iquitos, en Cusco, Piura, Chiclayo, Trujillo. Y en los Lima también estamos en... Muy bien, Zumba. Bueno, Zumba. Bien, chicos, felicitaciones. También lo mismo para Rosángel y para Brenda Carvalho. Y ahora, punchen, por favor, a todos mis padrinos. Miren a Emilia con la pequeña Valentina. A Luigi con la pequeña Sarita. A Saskia con Braulia. Miren qué caritas. Gaspar con Josué. Y Katy con Clinton. Ay, son unas bellezas. Uno de ellos se llevará a su premio. Grande, pero todos tienen regalo. Todos. Corren al árbol de ella y cogen su regalo. Corre, corre, Valentina. El que quiero. El que quiero. Corre con su regalo.